Buenos días amigos, en esta ocasión quiero pasarles un tip sobre cómo probar nuestra batería. A todos nos ha pasado que en algún momento se nos queda el carro y al momento de querer prenderlo solamente se escucha el ch-ch-ch. Antes de descartar, de pensar que podría ser la marcha, lo más fácil o el primer paso que debemos dar es ir a probar nuestra batería. Pero en algunos casos suele suceder que cometemos el error, dar por buena una batería por el simple hecho de que ponemos el multímetro y nos presenta una carga de tal vez 12.4 voltios. Con eso pensamos que debería de arrancar. Esa es la primer prueba que se hace, primer prueba de carga. Puede ser que pase la prueba de carga, pero para que encienda el carro, para probar que la batería esté en buenas condiciones, se tendría que hacer otra segunda prueba que sería la prueba de arranque. Puede tener buen voltaje, buena carga, pero si al momento de dar marcha la prueba de arranque no la pasa, a una acción que tenga carga puede ser que la batería no sirva y nos haga que no prenda el carro. Entonces, debemos de hacer estas dos pruebas para saber si la batería está en buenas condiciones y descartar si es la batería o si puede ser la marcha u otra cosa de las que no arranca. Entonces, el tip que les quiero pasar, vamos a hacer las pruebas directamente aquí en un carro. La batería está en buenas condiciones, vamos a ver cómo se comporta para que aprendan el tip. Como ya sabemos, una batería nueva está de 12.8, 12.6 voltios, más o menos estando en 100%. Una batería que marca menos de 12, necesitamos comprobar que tenga agua de batería, volver a cargar y ver hasta dónde sube nuestro voltaje. Si una batería con menos de 12 voltios, con 12 voltios es difícil que arranque, debe de arrancar a partir de 12.2, 12.4, pero ya en 12 exactos puede ser que no arranque. Entonces, hay que tener bien entendido ese detalle. Si tiene más de 12 voltios, es probable que arranque, pero para saber la vida útil de la batería, necesitamos, o calcular la vida útil de la batería, necesitamos hacer la prueba de arranque. Entonces, vamos a hacerla en un carro aquí en vivo. Aquí tenemos nuestro multímetro conectado a una batería y nos está marcando 12.6 voltios. Esto quiere decir que la batería pinta en buenas condiciones. Entonces, vamos a darle arranque y vamos a comprobar hasta dónde baja nuestro voltaje al momento de dar marcha. Como ya sabemos, no debe de bajar de 9 voltios. Entonces, vamos aquí a prender el tablero, vamos a dar marcha y que no baje de 9 voltios. Como pudieron ver, solamente bajó a 10. Entonces, esta batería está en buenas condiciones. Vamos a repetirlo, vamos a abrir el switch y vamos a dar marcha. Entonces, aquí como vimos, pasó nuestra prueba de carga perfectamente. La batería nos da un indicio de que tiene buena vida, tiene buena carga y la prueba de arranque está en buenas condiciones. Entonces, podemos decir que la batería está en buen estado. Esta ya aquí, como ya sabemos, aquí se eleva el voltaje porque el alternador está mandándole carga a la batería. Entonces, la carga de alternador debe ser de 13.5 a 14.5 aproximadamente. Si en algún caso dudamos que el alternador esté mandando carga, si aquí al momento de probar está en casi lo mismo que la batería en 13 voltios, antes de descartar el alternador, debemos de hacer la prueba a pie de alternador que sería desconectando aquí el positivo y yéndonos a probar aquí a la salida del alternador, donde va conectado el cable. Entonces, al momento de aquí de conectarlo, comprobamos que llegue lo mismo de orilla a orilla. A veces, en algunos casos, puede ser que el cable esté dañado y nos puede hacer pasar un mal diagnóstico. Entonces, espero les sirva el tip de cómo probar una batería. Hasta la próxima.